Las condiciones de la población rural de nuestro país son defectuosas desde el punto de vista nutricional. En primer lugar, porque la alimentación es pobre. Es pobre no tanto en calorías, pero pobre en proteínas. La alimentación que existe es una desnutrición proteica. La cantidad de proteínas que consume el pueblo es inferior a la que pudiera estimarse como cifras recomendables, pero lo que es más grave es que estas proteínas son de mala calidad porque no tienen proteínas de origen animal. La composición de la alimentación mexicana es fundamentalmente de maíz, frijol, algunas frutas y algunas legumbres, pero fundamentalmente maíz. El pueblo consume 400 gramos de maíz por persona y por día y este alimento es el más pobre de los que puedan consumirse en el mundo. Casi tan pobre como lo que pueda tenerse en las hierbas que crecen en el campo.